Sombrerito blanco Sombrerito blanco Quítate del sol Mira que te quema Por el calor El día que yo me vaya Quien se acordará de mi Solamente la tina Por el agua que ve Solamente la tina Por el agua que ve El día que va bailando Parece mi tina hermana Tiene la cabeza blanca Ni rosita americana Tiene la cabeza blanca Ni rosita americana Cantores porque no cantan Porque no cantan cantores Dijo la flor de abanico En el medio de las flores Porque yo cuando se ofrece Lo cojo y lo tiro al suelo Que yo cuando se ofrece Lo cojo y lo tiro al suelo Mira que te quema Por el calor Mira que te quema Por el calor Mira que te quema Por el calor Y mira que te quema Por el calor Mira que te quema Mira que te quema Por el calor Mira que te quema Mira que te quema, mira que te quema con el desplazón Desde León se conoce la mujer que tiene amor Desde León se conoce la mujer que tiene amor Soberito blanco, ojita del sol Mira que te quema con el desplazón Mira que te quema con el desplazón Mira que te quema Mira que te quema, mira que te quema